En los oscuros pasillos del poder, una figura sombría emerge para revelar una inquietante verdad. Bill Gates, conocido por su papel en Microsoft y su aparente filantropía, ha soltado una advertencia que podría cambiar el rumbo de la humanidad nuevamente. Hoy, en este vídeo, te vamos a llevar por un viaje bastante turbio y perturbador a través de las sombras de la tecnología y la manipulación. Así pues, amigos, comenzamos entonces. Parece que en esta ocasión, nuevamente, al igual que en anteriores ocasiones, Gates no se anda con rodeos al señalar el riesgo global que representa la IA en manos equivocadas. En su propio sitio web, Gates Notes, nos advierte de una carrera silenciosa y oscura en la que los gobiernos podrían utilizar la IA para desatar ciberataques y desestabilizar naciones enteras. ¿Será que Gates está conscientemente soltando pistas sobre una conspiración a nivel mundial? ¿O simplemente está siguiendo la agenda que le han dado? La verdadera pregunta que surge es, ¿qué papel juega Bill Gates en todo esto? Su apoyo público a la regulación de la IA suena como un llamado a la acción, pero ¿es realmente un intento genuino de evitar el caos o una estratagema más para manipular los hilos del poder en la sombra? Mientras Gates propone la creación de un organismo internacional para supervisar la IA, no podemos evitar cuestionar sus verdaderas intenciones. ¿Está buscando establecer un nuevo orden mundial en el que él y otros como él tengan el control sobre una tecnología que podría cambiar la historia tal y como la conocemos? Si las palabras de Gates son una indicación, el futuro que nos espera, desde luego que es sombrío. La IA podría convertirse en una herramienta para los piratas informáticos y los poderes en la sombra, para robar identidades, infiltrarse en sistemas y socavar naciones enteras. ¿Estamos al borde de una era en la que nuestras vidas digitales son manipuladas por fuerzas que no podemos controlar? A medida que nos sumergimos en este oscuro abismo, recordemos una cosa. En un mundo donde las verdades son difíciles de distinguir, solo la vigilancia constante y la investigación nos va a proteger de las agendas ocultas. ¿Será que Bill Gates, como quieren hacer ver, es un héroe preocupado por el bienestar de la humanidad? ¿O lo que es más posible, un manipulador maestro en el juego del poder global? Sus palabras respecto a lo que hemos hablado hoy fueron las siguientes. Hay un riesgo relacionado a un nivel global, una carrera armamentística por la cual la IA puede ser usada para diseñar y lanzar ciberataques contra otros países. Todos los gobiernos quieren tener la tecnología más poderosa para poder disuadir los ataques de sus adversarios. Este incentivo, para no dejar que nadie se adelante, podría desencadenar una carrera para crear ciberarmas cada vez más peligrosas. Todos estarían peor. No debemos tratar de evitar temporalmente que las personas implementen nuevos desarrollos en IA, como algunos han propuesto. Los ciberdelincuentes no dejan de fabricar nuevas herramientas. Tampoco lo harán las personas que quieran usar IA para diseñar armas nucleares y ataques bioterroristas. El esfuerzo por detenerlos debe continuar al mismo ritmo. Las empresas privadas de IA, por otro lado, deben realizar su trabajo de manera segura y responsable. Eso incluye proteger la privacidad de las personas, asegurarse de que sus modelos de IA reflejen los valores humanos básicos, minimizar los sesgos, distribuir los beneficios a tantas personas como sea posible y evitar que la tecnología sea utilizada por delincuentes o terroristas, indica Gates. Yo realmente lo que estoy viendo es como si nos estuvieran avisando de la próxima gran agenda. Gates ha demostrado con creces ser una persona manipuladora y que la filantropía es más bien una tapadera. En un tono ominoso, Gates nos habla sobre una carrera global en la que la inteligencia artificial se convierte en la principal arma de los gobiernos. Es una simple coincidencia que esta advertencia llegue justo cuando las noticias y la ficción nos bombardean, valga la redundancia, con la idea de la bomba nuclear una y otra vez. ¿Podría Gates estar tejiendo una telaraña de conspiración al señalar el peligroso potencial de la IA como herramienta de ciberataque y estar revelando la existencia de un plan más grande y siniestro? ¿Un plan en el que la tecnología se convierta en la nueva arma para llevar a cabo una bomba atómica encubierta? ¿Es posible que esta obsesión con la bomba atómica en todas sus formas sea parte de una nueva estrategia de control? Las películas, las noticias y ahora, nuevamente, como cada vez que hay algún tipo de desgracia en el mundo, las palabras de Gates parecen estar empujando una narrativa alarmante. Mientras el mundo se sumerge en la historia de Oppenheimer, la película que desentraña los secretos detrás de las armas nucleares, Bill Gates emerge con esta advertencia que se siente igualmente ominosa. ¿Es simplemente una coincidencia que esta advertencia surja en medio de la obsesión actual con la bomba atómica? ¿Estamos siendo manipulados para temer una amenaza que podría estar más cerca de lo que creemos? Realmente, los que estáis aquí ya sabéis muy bien que normalmente Gates parece saber de alguna forma el futuro. Y aquí lo que creemos es que realmente no es que sea profeta ni que sepa predecir el futuro, sino que sigue de una forma muy clara una narrativa y una agenda que ha sido marcada previamente. Recordemos que normalmente la verdad se suele ocultar detrás de capas y capas de engaño y confusión. ¿Es posible que esta bomba atómica tecnológica sea una ilusión destinada a desviar nuestra atención de otros temas aún más profundos? ¿O realmente nos estamos acercando a un problema en el ámbito nuclear? Hasta la próxima queridos amigos y nos vemos muy pronto en otro vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima.